Hola, hola, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a preparar una sopa de repollo con carne molida. Miren, este es un repollo grandecito que vamos a utilizar. Y dos zanahorias. Esto lo uso para darle como colorcito. Este es rallado. Vamos a rallar la zanahoria y este también lo vamos a partir así en trocitos. Así como ustedes gusten partirlo, chiquitos o grandes, como quiera, aquí se reduce su tamaño. Miren, vamos a usar un paso de cebolla, dos ajos, tres tomates y un manujito de cilantro chiquito. Es al gusto de ustedes. Vamos a sazonar con pimienta, ajo y sal. Aquí tengo ya la carne, miren. Estas son dos libras de carne molida que tengo aquí. Nada más que miren, desde la que se hace bolita, pero ahorita las desbaratamos. Miren, vamos a comenzar. Ahorita que ya se nos selle la carne, vamos a poner aquí la pimienta, sal y ajo. Ahorita que hace selle, vamos a agregar el repollo y la zanahoria, pero mientras vamos a partir. Bueno, aquí vamos a sazonar con ajo, pimienta y sal. Voy a ponerle así, poquito. Y vamos a esperar a que se nos guise bien para agregar el repollo mientras vamos a partir. Y pues vamos a seguir aquí meneándole para que desbaratar la carne. Miren, ya ven que hay carne que se hace bolita, pero sí se puede desbaratar. Será porque no tiene grasa, miren. Miren, el repollo yo nada más lo parto así por la mitad y lo voy troceando así, nada más. No tiene una forma de hacerse, pero ustedes saben que lo quieren partir a su gusto. Yo así, grandes, chiquitos, como sean. Al cabo, todos nos como quiera aquí se nos va a reducir. Pero si ustedes quieren hacerlo así de un solo corte bonito, pues pueden hacerlo también. Yo solamente lo hago así troceadito. Voy a partirlo todo, eh. Voy a partir todo el repollo. Vamos a partirlo todo. Ahorita vamos a... Ya está lavadito el repollo este, pero a todos modos, pues, tenemos que darle otra desinfectada y otra lavadita. Ahorita le pongo su desinfectante y lo enjuago rápido. Nada más es así troceadito. Bueno, así lo hago yo, eh. Amigas, no sé qué está pasando de veras en mi Facebook porque les publiqué un video de unos tacos de aguacate. Y de verdad, de verdad, lo publicamos anoche. Y ahorita, en la mañana, que lo vi, nada más tenía un puro like. De verdad, no sé qué está pasando con Facebook. Ahí me comentan si lo vieron, si les llegó notificación o no sé. Ahí me comentan, eh. Ahorita que yo ya les publiqué este video. De hoy miércoles, digo, de hoy martes. Te ando toda cuatrapeada con los días. Es martes, eh. Hoy es martes. Martes 13 de abril. Miren, ahorita vamos a lavar el repollo. Ahí me comentan, de verdad, si no les aparece, si no les llega notificación porque... No sé qué está pasando con los videos. No sé por qué. No solamente un like tenía. Miren, ya la carne ya está guisadita. Vamos a agregar el repollo. No tiene nada de grasa esta carne, miren. No soltó nada de grasa. Para que no salga más. Miren, vamos a agregar el repollo. Que parece que hay mucho. Porque esta va... Se nos va a reducir. Por eso estoy haciendo en este sartén grande. Porque ya sé que va a parecer que es mucho. Pero bueno, aquí nos cabe... Poco y mucho. Para poder manejar bien aquí. Vamos a agregar también las zanahorias. Que aquí está ralladita, miren. Son dos zanahorias. No sé si les comenté de cuánto era de carne. Pero son dos libras aproximadamente un kilo. Y la zanahoria, pues yo la uso para darle un colorcito aquí. Pero también, pues... Sabor, verdad. Que nos quede más rico. Ya el tomate, la cebolla y el chile ya van a estar. Ya ven que los puse a cocer. Vamos a tapar aquí poquito para que se nos guise que suelten su... Su joyito, el repollo. Vamos a tapar. Miren, ahí ya tengo el tomate y la cebolla y... Ahí no se ve. Bueno, ahí también. Miren, vamos a moler aquí. Ya está el tomate, la cebolla y los ajos. Vamos a molerlo para agregar ahí. Estoy con el agua con que lo cocide. Tenemos aquí, tengo más agua calientita. Por sí. Para ponerle más. Porque esta sopa de repollo tiene que quedar caldosita. Miren, vamos a agregar ya aquí el tomate. Vamos a agregarlo. Aquí está ya molido. El tomate, la cebolla y el ajo. Vamos a incorporar aquí, pues, le falta un poquito caldo también, pues, para que nos quede caldosita esta sopita de repollo. Aquí tengo agua caliente que voy a ponernos aquí. Entonces, ustedes saben que tan caldosita la quieren, ¿eh? Que tan caldosita les gusta. Miren, aquí yo voy a agregar otra poquita más de agua para que lo cubra muy bien, para que quede caldosito. Miren, vamos a agregar el cilantro también. Para que comience a hervir todo al mismo tiempo y vamos a rectificar la sal. Bueno, miren, aquí está ya con el agua que yo le quiero poner esto. Así que me queda así de esta caldosita, pero ya, como les digo, ustedes, a su gusto. Miren, así está. Vamos a tapar para que comience a hervir. Ya rectifiqué la sal y ya está todo listo. Ya nada más para que comience a hervir unos 10 minutos y ya va a estar listo esto, ¿eh? Ahorita les muestro. Miren, aquí está ya muy rico nuestra sopa de repollo. Miren, qué rica. Bueno, ya le voy a apagar aquí porque ya está listo esto. Ya está todo muy bien. Vamos a servir, vamos a presentarles el plato. Bueno, miren, aquí está ya nuestra sopa de repollo. Muy rica con su carnita, zanahoria, muy rica, ¿eh? Si gustan acompañarla con arroz, yo aquí sí les sirvo poquito arroz así para que si le quieren poner a su plato, pues le ponen. Y aquí tengo unos taquitos de aguacate también y salsita de jalapeño rojo y limón. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Y ahí les encargo por favor ahorita que vean este video, que me comenten si les apareció la receta de las aguacatadas. Que se las publicamos anoche y en la mañana que me fijé nada más tenía un puro like, como que nadie, no les apareció a nadie. Entonces ahí les encargo que me comenten si les están apareciendo porque ya ven que les digo que estamos batallando ahorita con los like, con todo. Estamos teniendo poco contenido en las visualizaciones también y por eso les comento. Ahí les encargo, ¿eh? Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos. Gracias.